Bueno, muy buenos días. En primer lugar, darle la gracia a todos los medios de comunicación por estar presente hoy aquí en esta comparecencia de prensa. Me acompaña en la mesa don Tomás Guerra, que es el ingeniero técnico de la empresa municipal Sursa. Y, bueno, como sabéis, la empresa municipal Sursa es la empresa de medios propios del Ayuntamiento de Rota, que se encarga del desarrollo del planeamiento urbanístico de nuestra localidad. Y, además, es parte del redactor de los proyectos que se han hecho y se han elaborado en los últimos años en el Ayuntamiento de Rota. Muy especialmente, hoy vamos a hablar de un proyecto que comenzó en el año 2008, si no me equivoco, que es el desarrollo de un nuevo vial que dividiría los suelos programados de los no programados y que daría una fisonomía totalmente distinta a nuestro municipio, acercando a los ciudadanos, tanto a los que son de la localidad como a todos aquellos ciudadanos que vienen de fuera, a los accesos, pues, al desarrollo de todos los suelos nuevos, a todas las viviendas de segunda residencia que se han construido en los últimos años, a todas las viviendas de VPO que se han construido en los últimos años, en los nuevos suelos y también, fundamentalmente, de los accesos a la playa. Estamos hablando de la Ronda Norte. La Ronda Norte, como podréis comprobar en los medios de comunicación, ya se presentó ese proyecto en el año 2008, consta de esta avenida que vertebra y, como bien he dicho, divide los suelos programados de los no programados y que daría viabilidad a dos sectores muy importantes que estaban en plena ebullición y en pleno desarrollo, como es el sector del SUM R2 y el sector del SUM R1, que es el Polígono Industrial y Comercial Parque Empresarial Villa de Rota. ¿Por qué estamos hablando hoy de este proyecto? Pues, estamos hablando porque en los últimos meses, como sabéis, el ayuntamiento, de la mano de la Junta de Compensación del R1, hemos trabajado duramente para que, a pesar de los momentos de crisis, a pesar de las piedras en el camino, que lamentablemente tengo que volver a repetir que es así, todas las dificultades que nos hemos encontrado por parte de los miembros de la oposición para sacar con mil sudores y mil dificultades este polígono adelante, este polígono, a pesar de ello, no se ha parado. Y no se ha parado y hoy es una realidad el que tenemos un sector totalmente delimitado, como es el sector del SUM R1, donde existen tres pastillas que están ubicadas en esta zona y que están destinadas exclusivamente a suelo industrial. Justamente en esta pastilla de aquí, que es la que pertenece al ayuntamiento de rota, como sabéis, es donde la zona franca construirá próximamente las 28 naves mil. Avanzarle a los ciudadanos que, en breve, la empresa ACCIONA, que ha sido la adjudicataria de la licitación pública a la que ha sacado a licitación la zona franca la construcción de estas naves, pues, colocará ya su cartel anunciador y, además, en breve estamos tramitando lo que es el acta de replanteo para que se inicien las obras a la mayor brevedad posible. El acta de recepción. El acta de recepción. Y, además, el acta de replanteo también de lo que es la obra. Para nosotros, el objetivo prioritario antes de esta Semana Santa es poder abrir la nueva rotonda que todo el mundo ha visto ya, que está prácticamente terminada, que este vial de aquí, que da acceso a los nuevos suelos, está prácticamente terminado. Pero también es verdad que donde antes hubiésemos sido mucho más…, bueno, hubiésemos procurado sacar adelante el tema con un decreto de la alcaldía, ¿no?, que se podía haber hecho con una apertura provisional. En este caso, tenemos que decir que nuestra preocupación no es otra, que es tener todas las garantías legales, tener la recepción de los viales con todos los informes favorables para poderlo abrir. Porque muchos ciudadanos dirán, bueno, si ya está la rotonda terminada, ¿por qué no se abre? Bueno, pues, yo le explico a los ciudadanos que es verdad que la rotonda está terminada, es verdad que el vial está prácticamente terminado, pero que el ayuntamiento todavía no es dueño de esos viales ni de esas rotondas, puesto que no se ha hecho todavía el traspaso al ayuntamiento, que es realmente la recepción por parte del ayuntamiento con todos los informes favorables por parte de los técnicos del ayuntamiento para garantizar que lo que recibimos está en las condiciones en las que se había pactado con la Junta de Compensación. En otro momento, seguramente, yo como alcaldesa, como bien he explicado antes, pues, lo hubiese firmado con una provisional. Pero yo tengo que decirle a los ciudadanos de Rota que en estos momentos nosotros estamos preocupados, porque resulta que las propias personas que salen a los medios de comunicación, y en concreto me refiero a los portavoces de Izquierda Unida y del Partido Socialista, en los que nos reclaman que ya que está la rotonda terminada y que ya que está el vial terminado que por qué no lo abrimos, que qué estamos esperando, que si esperamos la foto. Yo tengo que decirle a los ciudadanos de Rota que el único problema es que nos preocupa, porque estas mismas personas, por esos mismos motivos, luego nos llevan a los juzgados y nos denuncian, y nos ponen querellas y nos imputan. Por lo tanto, objetivo fundamental de este Gobierno es intentar por todos los medios que antes de que empiece la Semana Santa estén todos los informes favorables por parte de los técnicos, todas aquellas cuestiones que los técnicos vean que no están todavía para recepcionarse esos viales, que la Junta de Compensación los corrija, que son temas menores, que ahora le pasaré la palabra a Tomás para que explique realmente de lo que estamos hablando, que son temas menores, pero que a nosotros nos dé la seguridad jurídica de que estas personas no vayan por un lado, y me refiero a don José Javier Ruiz, o a don Felipe Márquez, o a doña Ancana Niño, o a don Antonio Franco, o a don Manuel Elícez. No vayan por un lado diciendo no la abren porque quieren hacerse la foto, y después, si lo hubiésemos hecho ya, pues seguramente nos encontraríamos con otra denuncia en el juzgado diciendo que hacemos las cosas sin informe. Por lo tanto, vamos a procurar por todos los medios. Los técnicos están trabajando intensamente para certificar que esos viales, cuando los vayamos a recepcionar, y yo como alcaldesa firme el acta de recepción, esté con todas las garantías jurídicas de que está según el proyecto, que se ha aprobado por este ayuntamiento, y vamos a intentar por todos los medios que esto se pueda abrir en Semana Santa. Pero también hay que decirle a los ciudadanos que si estas correcciones no llegaran a tiempo, tendrán que entender que este ayuntamiento, esta alcaldesa y el Gobierno municipal, lamentándolo mucho, lamentándolo mucho, no podrá abrir para esta Semana Santa esos viales. ¿Por qué no nos fiamos? Porque las personas que tienen cargo de responsabilidad en la oposición no son de fiar. No lo son. Dicen una cosa y luego hacen otra. Por lo tanto, para nosotros, lo ideal sería que nosotros, esta semana, antes del Domingo de Ramos, pudiéramos abrir esas avenidas. Eso daría una vida increíble. Daría facilidad a muchísimas familias, por ejemplo, que trabajan dentro de la base y que tienen que dar toda la vuelta al pueblo para llegar a su puesto de trabajo. Facilitaría a muchísimas personas que vienen a pasar la Semana Santa en nuestro municipio, o bien porque tienen casa de segunda residencia en nuestro municipio, o porque vienen a nuestros hoteles. Daría una facilidad enorme de llegar y no tener que rodear todo el municipio para llegar a esas instalaciones hoteleras. Y eso daría, sinceramente, mucha más comodidad y mucha más viabilidad. El otro tema en el que estamos trabajando directamente con el Ministerio de Defensa, que es un proyecto importante que estamos trabajando con ellos porque creemos, y ahora más con la ampliación del uso de nuestra base naval, es justamente enfrente de lo que es la rotonda Villa de Rota, que es esta de aquí, esta es la rotonda nueva. Es justo enfrente, en la valla de la base, hemos solicitado la apertura de una nueva puerta de acceso a la base naval. Es verdad que es un tema laborioso, que es un tema que implica una serie de informes que afectan no solamente al Gobierno de España, sino también afectan al convenio que tienen con los Estados Unidos, porque no podemos dejar de un lado de que es verdad que es una base naval española, pero es de uso conjunto y necesita de las autorizaciones de ambas Administraciones. Yo estoy convencida de que el Gobierno de España será sensible. Yo creo que es de vital importancia que nosotros podamos abrir una puerta de acceso a la base por esa zona. Eso permitiría descongestionar todo lo que es la calle Calvario y la congestión de vehículos que, como sabéis, entran casi diariamente, unos 15.000 vehículos dentro de la base naval y que permitiría, pues, el tráfico rodado, que fuera mucho más fluido, porque normalmente coinciden esos horarios con la entrada de los niños en los colegios y, bueno, con la salida también de muchas personas de nuestra localidad que trabajan en otras localidades y, bueno, el caos a veces de tráfico, pues, nos lo podemos imaginar porque, como todo roteño, seguramente que en algún momento lo habremos vivido, ¿no? Estamos trabajando en ese tema, estamos trabajando en el tema de las naves nidos, estamos trabajando también en la dotación en esta parcela, justo aquí, a la misma entrada de la nueva rotonda de una plataforma logística que daría cabida, pues, no solamente a toda la flota de autobuses urbanos municipales que tiene el ayuntamiento, sino también que, a través de algún convenio, estamos trabajando en ello, a través del delegado de planeamiento, estamos trabajando en ello, viendo de qué manera podemos ayudar a todas aquellas empresas locales que tienen transportes pesados que pudieran tener un sitio de referencia donde aparcar esos vehículos que no tuvieran que estar permanentemente circulando por el casco urbano de nuestra localidad. Y, en ese sentido, es en el que este ayuntamiento, a pesar del despropósito, yo tengo que decir que es un despropósito por parte de los miembros de la oposición la actitud de paralización permanente que está intentando tener con este Gobierno municipal. Pero que, a pesar de ello, nosotros seguimos trabajando. Que tengan claro los ciudadanos de rota que el desarrollo del polígono es rey uno, a pesar de estar en los juzgados por este tema, por una denuncia del Partido Socialista, nosotros seguimos trabajando para que esto salga adelante. Y estoy convencida de que, próximamente, a través de los servicios municipales, se trabajará y se sigue trabajando para que todos estos proyectos no se queden en el camino, como es la pretensión que tienen los miembros, tanto del Grupo Socialista como de Izquierda Unida. Yo le voy a pasar la palabra a Tomás para que nos explique un poco, bueno, pues cuáles son aquellos aspectos técnicos que consideran los técnicos, evidentemente, porque yo no lo soy, consideran los técnicos que deben de reunir todos los requisitos para que los informes sean favorables. Y que, una vez que esos informes sean favorables, esta alcaldesa aperturará esa avenida para comodidad de todos los roteños y de todas aquellas personas que nos visitan.